Aplausos 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 de gritos que caigan en mi espalda, ojalá que tu nombre se me olvide a esa voz, ojalá las paredes no retrenan tu ruido de camino cansado, ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores, ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta, ojalá pasear donde te ocurre de pronto, una luz secadora, un disparo de nieve, ojalá con los negros que me lleve la muerte, para no verte tan, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones, ojalá que tuve, 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 O cantar en tu vida, o tocar en mi canciones Muchas gracias por acompañarnos todos y para prepararnos al verde el esótero Gracias por ver el video